Adelante chicos para aquí por favor, les recuerdo se ha presentado la profe Ale con el querido Leo, está India Guaraní también presente en el estudio esta noche, me encanta porque la veo sin silla de ruedas, la veo sin muleta, sin bastón, la veo paradita, la veo al parecer recuperándose y eso me pone muy contento. Les recuerdo que también el quinto jurado tiene que votar esta noche, por favor, adelante con la imagen 4, 6, 8, 10, a todos le pusieron 10, excepto a Carlos Portillo que ligó un 4, al resto todo 10 el quinto jurado señores, vamos a ver, hasta Molinier se está igual que el quinto jurado, todos 10, me imagino que no va a ser la excepción, esta pareja, señor Arias que le ha parecido la presentación, por favor adelante. Bueno, buenas noches a la lesionada India, que está allí, no abandona, está siempre allí, buenas noches a la señorita o señora Ale, señorita, señorita, con novio por las dudas, si tiene alguna intención la aclaro que tiene novio por las dudas. Buenas noches también al winner Leo, que después de este baile seguramente va a conseguir otros 30 teléfonos aquí en el canal. ¿A qué mundo me llevaron con este baile es lo que quiero saber? Porque aquí vi todo, vi una euforia tremenda, la profesora Elías tiene una sonrisa tremenda y lo que vi en ella fue de verdad mucha, mucha perfección. Me encantó, hubo un par de efectos que no los vi hasta ahora, efectos de baile digo, esa especie de ametralladora en el aire, me encantaría volver a verlo eso en algún lugar, me encantó. Perdón, una ametralladora en el aire. Claro, hizo así. No, no se vio nada de lo que hizo. Es una patadita de burro al aire más o menos. Sí, más o menos, ahí está, mira. Señores, esta es la ametralladora del aire, ahí está. La ametralladora, ay, mamá querida. Bueno, me encantaría conocer el calibre de la ametralladora, digo, para saber, sin por las dudas. Me preguntaba Molini, me encantó. Y además, el uso, digamos, de unos elementos muy simples, pero para el espectáculo visual, eso de tirar las pañoletas en el final, me encantó. No me importa lo que digan acá. Epa, perdón, perdón, tenga cuidado, por favor. No, no, no me importa. ¡Diez! ¡Diez, señores! Arrancamos así. Le decía, señor Arias, tenga cuidado, se lo digo a Lali, se lo digo a Moliniers y a la señora Zuni también, porque al parecer hubo un sindicato de coach. Moliniers, usted que estuvo bailando en la Argentina, ¿se arpan los sindicatos de coach también en la Argentina o no? No, lo que suele pasar mucho afuera es que la gente, cuando tiene algo de decirse, lo dicen así de frente, se habla mucho, nada de ir por atrás, ni sindicato, ni chats, ni nada. Perfecto. Sí la mafia de los coach, que es una cuestión que... Ponele. Ponele. No, 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 no había mafia de los coach, se va muy de frente todo. Perfecto. Y al aire, quizás. Porque aquí, al parecer, hubo uno, me dijeron, no, no puede bailar la profesora, esto es injusto, una protesta de parte de muchos coach, no voy a dar nombres. No voy a dar nombres, Kike, vamos a hablar acá con los que se despejaron. No voy a dar nombres, no voy a dar nombres porque no sé. ¿Por qué? Porque no conozco el nombre. No, yo también escuché eso, no llegó también eso. No conozco, le digo la verdad, no conozco el nombre de los coach o de las coach que se acercaron, pero me dijeron, vinieron coach a presentar quejas y decir, la profe Ale no puede bailar. Yo sé quién fueron. Porque es una competencia desleal. Es una competencia, yo le digo, bueno... Que le lesionen a sus bailarines, entonces bailan ellos también. Está contemplado dentro de lo que es el programa que la coach pueda reemplazar a un famoso, se nos pasa y pasó mil veces en la competencia, pero hubo un sindicato de coach que dijo, no, basta, hasta acá, no puede seguir bailando la profesora Ale Lías. En fin, está bailando aquí. Por eso le decía que viene con polémica la historia, para entrar en contexto nada más. ¿Varones o mujeres, Ale, para mujeres? Bueno, yo voy a hacer el descarte y me voy a encargar e investigar esto, porque esto no se va a quedar así. Se acabó la margarita estúpida. Todos merecemos trabajar, todos merecemos hacer el trabajo digno que está en las reglas de la producción, que es, bueno, reemplazar las famosas y, bueno, va a tener que estar la profesora. Y si esto quiere que pasen las coach, tendrán que lesionarse sus famosas o famosos. Realmente, yo no me esperaba, pero fue muy fuerte. O sea, tipo, yo realmente estoy acá para mojar la camiseta por mi equipo. A mí la producción me designó y obviamente que si la producción quiere que yo baile, obviamente que voy a bailar. Si ellos tienen un problema, tienen que irse junto a la producción a quejarse. O sea, yo no puedo hacer nada. ¿Te duele que hayan sido colegas, mujeres? Claro que sí. ¿Sabes quiénes son? No te voy a preguntar, pero ¿sabes? Sabemos bien, todos sabemos. ¿Fueron dos, tres? Fueron más. O sea, realmente dos, pero quisieron juntar más gente. Y muchos no quisieron ser parte de eso. O sea, que estaría la profe, la coach de Miguelito y de, no, ella no, la encantamos. La profe de Luis Miguel. Ah, no, 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 no. No, no, tampoco. Dos menos, entonces. Ok, yo me encargo. A mí me gustó. Señoras y señores, Lali investiga, eh. Para mañana tengo toda la info. Ah, era Lali la psicóloga ahora. Lali investiga. Lali investiga. ¿Y sabes qué? ¿Cómo se nota que estuviste en Las Vegas, querida? ¿Cómo se nota que tenés el mundo? ¡Bien! Se nos mueren las otras coach, por favor, eh. Se nos mueren las coach, señores. Hasta el momento, se mueren las coach. Y dieron la cabeza de Ale y ahora 10, 10, 10, 10. Y aguante la profe que vino hoy. Por ella también ese 10, por favor. Un emblema de la danza. Qué lindo, la profe Petronita. Gran bailadora de reggaetón también, ¿no? Gran bailarina de reggaetón, la profe Petronita. Sí, está presente. Sí, avísenle a la profe, por favor, de que esto no es tan pegado, Kiko. Bueno, se ve. El maestro Molinier, por favor, adelante. Él conoce esta historia de los coach sindicalizados. Toda esta cuestión de protestas. Me imagino que todo esto y mucho más. Maestro, por favor, adelante. Kike, chicos, muy buenas noches. Entonces, ¿cómo hicieron para traer a la profe Petronita? Perdón, está tan recurrente al tema. ¿Por qué vino? ¿Por Leo? Sí, es churro. Qué bien. Porque Leo es churro. Eso tiene un punto extra, ¿eh? Pero, perdón, usted conoce a la profesora Petronita. Pero esta, Kike, estás cargando. No te pregunto. Son leyendas de la danza. O sea, yo crecí inspirado por esta gente. No, porque usted es grande, por eso le pregunto. No está ni un pico, por eso pregunto también. No, sí, 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 son leyendas de la danza. Hermosa la profesora Petronita. Bueno. Kike, mira. Dígame, Molinier, por favor. Gran polémica todo lo de la profe Alecí. Sí, yo también escuché, nos había llegado algo. A ver, a mí me parece válido poder debatir todo, que podamos debatir entre todos. No, acá no hubo debate, Molinier. Acá le voy a explicar la cosa rápidamente. Pero vos estás abriendo el debate. En el grupo de coach, hubo un grupo de coach, de profesoras, de maestras, que fueron sindicalizadas a decir, Ale, Elías, no puede bailar con Leo, porque es una competencia desleal, porque esto no tiene que ser así. Bueno, y fue lo que pasó. Que en un punto, es real lo que dicen las profes. Es real. No están planteando algo que está fuera. Es real. Todos sabemos que la profe va a bailar bien. Entonces lo que dicen es, ¿por qué no ponen otra cantante, otra reemplazante? Pero es válido, es decisión de la producción y está buenísimo. Está bueno que, y vos abriste el debate, está bueno que lo podamos debatir entre todos. Chicos, profe Ale, esta vez sí se te vio desde que saliste de ahí con mucha energía. Lo avasallaste a Leo. Leo, por favor, subíme esa adrenalina, esa energía. Muy buena apuesta coreográfica. La profe Ale tiene muy, es muy talentosa, es muy musical. Me gustó todo el despliegue. Lo sentí a Leo, que lo comió un poco a Ale. ¿Perdón, qué pasó? Sentí que Ale le comió un poco a Leo. ¿Perdón, qué acaba de decir? Porque Leo es muy pasivo. Repetime, ¿qué acaba de decir? Ale le devoró a Leo en pista. Lo comió, lo comió crudo. Como tiene que ser. Sí, tal cual. Ahora, no es literal lo que está diciendo, con la duda. Literal, literal. Se lo comió crudo a Leo. Díaz, a Leo. Bueno, alguna vez tenía que caer este muchacho también, porque la verdad que hasta el momento... Muy buena performance para esta noche, chicos. Mi nota para esta noche es un... Siete de Molinier, señores, ¿eh? Habían puesto un diez. Yo pensé que se venía algo más alto. Señores, siete de Molinier. Señora Castiñeira, adelante, por favor. Primero voy a agradecer a Francisco Recalde, Rodrigo Insaboralde por mi ropa, poder calzado. Muchísimas gracias. Y la estilista, Sandra, que me mejoró las cejas. Gracias. Alex, Leo, buenas noches. Buenas noches, India. ¿Cómo estás? Esperemos que te recuperes así rápido. Realmente para mí, una linda pareja. Yo vi todo lo que quería ver. Por más que él... Mi compañera dijo que estabas con baja energía. Yo vi perreo, culeo, fuerza. Vi un reggaetón así re sexy. ¿Sabes lo que es un reggaetón así jaku? Un reggaetón caliente, un reggaetón que te llama la atención. Y como decía Molinier, que no quiero decir otra vez, realmente estuviste, profesora, con muchísima energía. Te comiste la pista, recorriste todo, estuviste espectacular. Y Leo, un excelente partener. Esa es la verdad. Entonces, yo, para mí estuvo bastante caliente este cierre de reggaetón. Me fascinó, me encantó. Así que mi nota es muy buena. Muy bien, nota secreta que la vamos a conocer esta noche. Está nuestra activana Martita Roa con Zuri Castiñeira. ¿Qué dice el quinto jurado? ¿Cuánto ha calificado esta pareja? Por favor, adelante. En el porcentaje mayor, por favor. Y es un 10. Señores, chicos, felicidades. Los espera Sofi. Gracias, Ale. Los espera Sofi. En el backstage, muchísimas gracias. India Guaraní también que está con nosotros el día de hoy.